Una vez más El Concilio Pentecostal Arca de Salvación Invita al Día de la Familia Arca de Salvación Comprometidos con la misión 15 de diciembre desde las 9 de la mañana En nuestro centro conferencial en el Cahuilito de Guerra Santo Domingo Este Será un día inolvidable donde juntos Nos gozaremos y adoraremos al Señor Con la participación de Adoradores del Arca Agrupación Levitas Desde España a Donay y Fabal Y con el mensaje de la Palabra de Dios El Presidente del Concilio José Fabal Y ese manual de doctrina hay que mantenerlo en alto Pese lo que pese Cueste lo que cueste Almuerzo gratis Invitan VG Sound Mateo Cargo Express Fundación Familia Mateo Agobed Y la Fundación Bienvenido Santos Comprometidos Con la misión No te quedes